¡Queremos hijos! ¡Queremos hijos! ¡El cáncer no espera! ¡El cáncer no espera! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! Tras el desabasto de medicamento para el tratamiento del cáncer infantil en Jalisco, decenas de familias salieron a las calles este jueves en punto de las 9.30 horas del Parque Morelos con rumbo al Palacio de Gobierno, para exigir al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, una solución al problema. Al unísono de Queremos Medicamentos, caminaron por las calles del Centro Histórico hasta llegar a la puerta del recinto, en donde lograron tener un diálogo con el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. En el contingente de los atendidos, en el Hospital General de Occidente, venía Elizaura, procedente de Venezuela, quien salió de su país con la esperanza de encontrar medicamentos y atención en Jalisco para su hija, quien padece leucemia linfoblástica aguda. Llegó en 2017 y a pesar de que todo parecía ir bien, a partir de octubre de 2019, su hija dejó de recibir las quimioterapias completas por la escasez de los medicamentos. Tengo que, se están faltando los medicamentos y en Venezuela me vine porque me dijeron, vete, porque aquí no hay medicina para tu niña y se te puede morir. Entonces dije, bueno, ya llegué aquí, ya mi niña tiene 2017, que estoy aquí, tengo dos años ya, y ella tiene dos años con su tratamiento, todavía le falta un año y medio, y entonces ahorita tengo que andar en marcha, en marcha, para que a mi niña no le falte el tratamiento. Y sin embargo, ya se atrasó este mes. La metrotexato se la cancelaron en octubre, agosto, ajá, sí, octubre. Y ahorita la que no tiene es la vincestina, pero la citarabina tampoco hay, que es con la que le hacen la expulsión para ver cómo va evolucionando el cáncer. Por su parte, Dania de la Yata tiene un hijo con hemofilia y desde noviembre no recibe el tratamiento, por lo que dice, la calidad de vida de su hijo se ha visto mermada. Estamos exigiendo, junto con la Asociación de Cáncer, que el tratamiento se vuelva a restituir, y no estamos exigiendo nada a lo que no tengamos derecho. Carlos Gaitán, vocero de la Asociación Unidad de Desarrollo Hermanos con Hemofilia, explicó que estos retrasos en la atención podrían causar la recaída de los pacientes, por lo que exigió una solución rápida. Porque puede haber una recaída, y pues el desenlace puede ser muy malo. Y en el caso de los niños con hemofilia, pues también están en riesgo de sufrir una hemorragia que ponga en riesgo su vida, si no tienen el tratamiento, pero también van a empezar a sufrir hemorragias que van a poner en peligro su función física, es decir, que van a empezar a adquirir una discapacidad. Los padres aseguran que no pueden solventar las quimioterapias, por lo que le piden a las autoridades no jueguen con la salud de los pequeños. Daniela Rodríguez, Meganoticias. ¡Gracias!